Yo no sabía trabajar con marcas, no sabía cómo tú le llegas a una marca, cómo es el mundo de las redes, como que cuando lo monetizas. ¿Que sentías que te iba a morir? Sí, y tú le quedas al hospital. ¿A emergencia? ¿De aquí estás poniendo? ¿Qué? Por ansiedad. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y por si no me conoces, mi nombre es Jan Jiménez. Y acá en este canal, esta vez no te voy a decir que subo videos informativos y que subo videoblogs, sino que te voy a contar, te voy a mostrar un nuevo episodio de mi nuevo proyecto Sin Límites. Es el proyecto que tenemos invitados, personas que vienen a contar su proceso, su historia. Y pues, el día de hoy tenemos una persona, una mujer que está haciendo cosas interesantes, cosas cool acá en Orlando. Se dedica a las redes sociales, le gusta pues todo ese mundo, hace bailes en TikTok. Ha crecido bastante rápido y pues la vamos a conocer hoy. Se llama Verónica Cardoza. Hola Vero, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Gracias por aceptar por fin una invitación. Gracias por invitarme, me siento importante. Pues allí la tienen, ella es Vero. Nada, Vero, o sea, quiero que me cuentes hace cuánto llegaste, te viniste sola, te viniste con tu familia a los Estados Unidos, cuéntame. Bueno, me vine sola entre comillas, porque mi mamá se vino primero. Mi mamá se vino un año, creo, antes de que yo me viniera. Yo todavía estaba estudiando, no me había graduado, entonces como que quedamos, bueno, lo que te gradúes y tal, te vi. Entonces fue como que mi mamá se vino, no me salían los pasaportes, compraba pasajes en diciembre, eso fue en el 2000, no sé qué dos años. Hace como tres años, eso fue hace como tres años. ¿Tienes tres años en Estados Unidos, por así decirlo? Sí. Sí, sí tengo tres años, voy creo que a cuatro, o a tres, no, voy a cuatro, sí, tres años. ¿Tres o cuatro? Por ahí va la cosa. Ok. Mi mamá se vino primero y ella se vino con el cuento de, no, seis meses y tal, bueno. Que si trabajar o algo así, me regreso a Venezuela. Exacto, me regreso, pero bueno. Ella se quedó. Sí, en lo que ella llegó, ya, ya, me hizo silo, esas cosas. Yo antes me había ido para Ecuador, ¿sabes? Que mucha gente sabe, sí. Yo me fui primero para Ecuador porque... Ok, ella es de Venezuela, ella es de Valencia. Sí, yo soy de Valencia. Somos de Valencia y no, nunca nos conocimos ni nos vivimos en Valencia. En Valencia no, y es que íbamos al mismo colegio. No, imagínate. Bueno, pero sí, en Valencia yo estudiaba, bueno, en el Juan. Ok. Y me fui del Juan porque me voy a Ecuador a vivir. Viví cuatro meses en Ecuador, pero pues no funcionó, mi mamá se fue porque desde pequeña yo tengo ansiedad. Yo no sabía que yo tenía ansiedad, yo pensaba que eran nervios. Eso lo estás descubriendo ya ahorita de grande. Lo sé, exacto, ahorita porque ya como que tratando todo el ambiente y tanta cosa, tú te das cuenta que todo tiene un nombre, no era simplemente nervios y ya, es nervios y ya no. Exacto. Entonces nos habíamos ido de Ecuador porque pues si yo no me, yo no estaba bien en Venezuela con lo de las protestas y todo ese cuento, nos regresamos a Venezuela. Fue el momento de las protestas que se fueron. Ok. Nos regresamos a Venezuela y como al año, yo vengo a Estados Unidos para los 15 años, me regreso, pero como que menos, yo nunca vi como a Estados Unidos para vivir allí. O sea, era como que. De paseo. Disney, todo happy, felicidad. Mi mamá se salió. Venías la típica persona que vienes a turistear, a pasear, a comprar. No, bueno, vine a turistear y me fui, estudié, me gradué, mi mamá se vino. ¿Te robaste en? En la Salle. Cuando yo regreso, en la familia 3 me dicen, chao, chao, sayonara, no voy a darte talles de esa, en ese momento. Pero, este, me cambio de colegio. Y mi mamá, mamá, sabes que no importa, no es el único colegio, me voy a cambiar, me voy a ir a Salle, me fue súper chévere, súper nice, me gustó mucho. Pero me quería graduar rápido, o sea, ya yo no, no sé, yo no sé. Te fuiste para Ecuador, no sé, Diego, hasta regresar para Venezuela, vamos a graduar y después vamos a ver qué hacemos. Exacto. Mi mamá se viene y me dice, bueno, empiezo a estudiar inglés y tal, porque te vas a estar un día así. Mi mamá me manda atrás, o sea, me manda el pasaje y me dice, vente, y yo tenía 17. Entonces, ¿qué hizo mi mamá? Que como que, para que yo entrara acá antes de ser mayor de edad, sabes, y no hubiese tantos riesgos a que te devolvieran, porque en ese tiempo estaba como que devolviendo a la gente y tal, no sé qué. Ya vengo sola, pero ya mi mamá estaba acá. Y llego a vivir a Miami primero, que estamos en Orlando, porque ahora llego en Orlando. Llego a vivir a Miami. Sí, bueno, vamos a ir diciendo todo eso, contando todo, pues, en el transcurso de todo. Bueno, luego me quedé en Miami, ya, ya hice así como nueve meses, porque luego me estudié a Miami. Ah, te viniste a los 17 y llegaste aquí estudiando inglés. Tu mamá, por ejemplo, así sí lo te trajo, pues. Exacto. Entonces llegas a Miami. En Miami Day College. Llegas a Miami, llegas a Miami, y después te vienes por Orlando en cuánto tiempo, o también duras por allá? No, duré como nueve meses en Miami, y ya, y luego me vine, ah, me llamó una prima una vez, me dice, mira, hay una oportunidad de trabajo acá y tal, para que te vengas, y me vine, pero me puse a ir con mi tía primero, o sea, con la mamá de mi prima, para que me firmate en su casa, yo llegué a casa de mi tía, ahí empecé a trabajar, gracias, ya me fui súper bien, trajé a una tienda electrodoméstica. O sea, estudiaba a la vez y trabaja también. No, no, ya, yo no estaba estudiando porque ya estudié fue inglés, o sea, judeuve los cursos que uno hace. Ok. Está trabajando de panada, era bueno, trabaja súper chévere, entonces, como al mes, yo renté en un apartamento y me pude vivir sola. ¿Cómo que la primera vez que yo viví sola? A tus 17, es así. A las 17, o sea, no, mentira, ya había cumplido, no, yo quería estar a mis 18, ya yo estuviera en el apartamento. ¿Y en Miami me pasó? No, no, en Orlando. Ah, ya te había venido para acá. Claro, yo me vengo para acá, vivo con mi tía, le rentamiento al cuarto, y luego, al mes, o sea, ya tenía como que mi colchón, me organicé bien, ya tenía mi cosa, y yo digo, ok, me puedo rentar, además, si quiero que mi mamá venga de visita, no es igual, ¿sabes? Estar en un cuarto nada más que tener un sitio donde recibiera tu tío. Renté un cuarto a los 17. ¿Tú sola? Imagínate, o sea, me pidieron dos meses de renta, o sea, dos meses de depósito más el mes de renta. ¿Cómo hiciste? No, yo ganaba bien, de manera, o sea, sí, 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 era bien, este, yo ni siquiera tenía cuenta, me exploré una cuenta de Banco de América para poder depositar el dinero, para que me pudieran chequear las cosas, el realtor se parecía ver, todo era en inglés, y yo no hablaba tanto inglés, pero... Pero se dio, pues. Se dio, me dieron en el apartamento. Qué loco, la 18. Y mi hermana se vino a vivir conmigo al principio, porque es obviamente que iba a ser yo, solamente. ¿Después se vino tu hermano o de Venezuela? No, mi hermano se había venido y estaba viviendo con mi mamá. Ah, primero que tú. No, yo llegué, luego estaba mi mamá y yo aquí, y ya, y se vino a vivir conmigo. Ok, ok, ok. Entonces, nada, llegas a Orlando, apartamento tú sola, con tu hermano ya en su momento. Eso es lo mejor que la gente puede hacer, en serio. Yo, mira, yo tenía una alegría, tipo... Yo todavía no vivo sola, imagínate. Yo era como que, o sea, con este pago compré televisor, con este pago compré los muebles, y, o sea, ahí puse el apartamento demasiado como que, a mi manera, estos muebles son de mi apartamento. Del primero. Ajá, de año. Y, y nada, era como que llamaba a mi mamá, como que, me voy a decir, no compré este, no sé qué, y yo, ay, qué chévere. Mi mamá, súper linda, era como que, a mí tal. Ella también como que compraba cositas. Toda la primera mudanza no se me hizo tan difícil, porque mi mamá también me dio muchas cosas, que si licuadoras, cosas así, entonces, sabes, ya era como que no empezamos de cero, 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 realmente. Ya tenías ciertas cosas importantes, pues. Ya tenías varias cosas que, exacto, ya el tiempo tú las vas cambiando, pero no llegas a un primer momento sin que no se me cambió. Y después de ahí, te entregas el apartamento, ¿qué pasó? ¿Tu mamá se viene? Este... ¿O te vienes, te mudas para acá? No. El apartamento duraba un año, ¿verdad? De renta. Como en diciembre, o sea, yo tenía un novio, no novio, que siempre estaba como... Bueno, o sea, sí era mi novio a un principio. Ok. Desde Venezuela. Tienes un novio de Venezuela. Ok. En Venezuela teníamos como dos años. Cuando yo me venía para acá, yo me sacaba a la niña que, ay, venimos a Estados Unidos, vente tú, vente tú, vente tú, vente tú, para que se siga, tenemos que estar los dos juntos, porque yo sé que ya yo me venía y no iba a regresar allá, entonces era como que, por un tiempo por lo menos. Ok. Y un poco a la niña, y el OSAP se viene para acá estudiar. Este, su hermana ya estaba acá estudiando, pero él se va para Indiana, se va a fallar lejos. Entonces yo llego acá, y pasé todo ese cuento largo y corto, terminamos como que a los seis meses que yo llegué aquí, él estaba aquí, pero estamos muy lejos, nos vimos como que una vez, y a los quince días fue como que, mira, terminamos. Él tenía como que su jueguito por allá, yo tenía mi jueguito por aquí, pero como que, ¿sabes? Como que no tiene sentido, no tiene sentido. No planificaron como que una vida juntos. Exacto, y era como que cada tanto tiempo nos vamos a ver, y nada, él estaba estudiando, no trabajaba, yo trabajaba mucho. Y se lo juro, no daban, o sea, era como que, él podía dormirse tarde, yo no, porque yo trabajaba el día siguiente temprano, entonces yo decía, ¿sabes? Yo no me puedo, yo no me puedo facilitar, o por lo menos yo pagaba las cosas de repente para irlo a ver, y era como que, o sea, tengo que pagar esto. Entonces como que, no sé, como que, no, no se dieron las cosas, y nos separamos. Decidieron terminar. Exacto. Pero, como que era un amor-odio, así como que nos odiamos, pero ahí como que de vez en cuando hablábamos, nos perdíamos, pero entonces te respondo para aladillarte, y así. Un día yo a los arranques locos, yo soy muy impulsiosa, yo soy demasiado impulsiva. A ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? Y un día, este, yo, o sea, yo salí de Miami, como que trataba de conocer gente y todo eso, y me encontraba en Miami. Peor que otras. Uf, disculpe, mi amor, eso, pero, o sea, era como que. Salías en Miami, pero ya estabas viviendo aquí en Orlando. No, o sea, cuando yo termino con él, yo seguía en Miami. Ah, ok, eso fue recién llegado, pues. Exacto. Ya, ya. ¿No tenías el apartamento nuevo para ti sola? No, 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 ya, ya. Yo estaba mami, me estoy ubicando en los tiempos, ok. Estaba con mi mamá y listo, y ya, en la casa con mi mamá. Toda esa relación que te traes de Venezuela. Y vamos en una pieza, eso es importante, y vamos en una piecita, un estudio. Ok. Y, este, él cuando me vino a ver, o sea, cuando yo llegué aquí, él me vino a ver. Yo nunca había viajado para allá, a mí no me gustan los aviones. Yo les tengo un pan en cola. Yo me gustan los aviones porque es a dejarme convencer a viajar, pero a mí me da miedo. No, no es la única, pero es la más rápida. O donde quieras ir. Exacto. Este, y, bueno, como que en esa, en esa de, porque soy impulsiva, porque estábamos súper peleados, un día en el fin, y me dijeron, qué bueno que te hiciste tu vida, que te está yendo muy bien, que no sé qué. Y yo estaba llorando porque yo estaba teniendo muchos problemas en el trabajo. Y era como que, o sea, qué bolas, que me estás escribiendo esto, así. Y yo estoy súper mal, o sea, porque... Te descargaste. Porque ahí es donde yo siempre digo que no, todo lo que tú muestras en redes, se ve en tu vida real. Exacto. Entonces, claro, yo subo mis redes que estoy bien, porque así yo estaba empezando como que a subir mi vida. Igual nadie va a subir que estaba mal, pues, ¿no? Las redes, y a veces yo pienso que las redes son como... No, de ahora sí subo más cuando no estoy bien, porque como que le he dado tanta importancia a ese tema, que me gusta mucho que, bueno, después vamos a hablarte de eso, como que el tema nace ahí, porque a veces lo toco en mis redes, porque todo el mundo a veces cree que... Bueno, no todo el mundo, pero mucha gente cree que todo es perfecto, que todo está bien, y él en ese momento me escribió y yo como que... Todo el cuento se resumió a las doce de la noche un pasaje para ir al día siguiente a ver una cosa así. ¿A determinarle? ¡No! Ya ahí no estábamos juntos. ¿Y para qué pasa un pasaje a las doce de la noche para ya? Impulsiva. Impulsividad. No, pero pelea, pelea, te amo, te amo, yo también te amo, vamos a vernos así. Y Verónica, no, al día siguiente, como a las quince de día. Y yo le dije a mi mamá, estaba como, que bajaste tú para allá, o sea, tanto que yo bajaste tú para allá. Y yo, no, va a sacar un poco a lavar y tal, no sé qué, y mi mamá, como que nunca se metiese mucho, como que me dejaste mis cosas y ya. Yo fui a darle con la mano, ya sé qué, me fui para allá a verlo. ¿Tuviste un par de días o te catrata de tiempo? No, me quedé varios días, nada más, y me regresaba. Pero yo no estábamos juntos, o sea, ya ahí habíamos terminado. Era amor, odio, puro toxicidad. Era como que, bueno, ajá, y tal. Me regresé, después, ah, yo allá, jalándole. Vamos a volver, a ver, vamos a ver, no, yo te amo, yo en Miami no he visto a nadie que me haya gustado, sí. Hoy salió con gente y como que, no, o sea, tú, bla, bla, sabes, como ya. Aferrada ahí, a... Aferrada. Ok. Como que ese recuerdo bonito que vivimos en Venezuela, que yo decía como que, sabes, quería seguir como que con esa persona, pero no. Guay. No funcionaba. Bueno, nada, total que terminamos, ya se pasó el tiempo. Yo me mudé para Orlando, todo eso que yo hice, yo no estaba con él. Ok. Otra vez pasó lo mismo que yo, estando ya en el apartamento, yo hice mi vida, salía con personas, trataba como que conocía gente. No. ¿Y tú te llegaste a casar en ese momento? Es que yo me casé con esa persona que te estoy diciendo, pero mi mamá se mudó a vivir con nosotros porque mi mamá se regresaba a llorar. A menos de la vida. Era como que iba a necesitar y se regresaba llorando. Y yo dije, mami. ¿Qué? Sí, porque, y eso es que estaba en Miami. O sea, de Miami Orlando, yo era como que dejaba sus pollitos y era como que tanto se luchó para estar todos juntos. Estaban separados. Y estábamos separados. Y eso le pegaba, yo le dije, mamá, es que es tu trabajo, o sea, vente para acá, no te preocupes, aquí vamos viendo como te consigues ingresar tanto, gracias de todo está bien, no te preocupes. Mi mamá, gracias a ese vino, empezamos en el punto, más de todo, un cuarto. Ese apartamento era de un cuarto. ¿Tu hermano, tu mamá y tu? No, mi mamá y yo. El viaje antes siempre, a pasar navidades conmigo y como que llamamos a los abogados porque él tenía visa de profesional. Claro, estaba haciendo el trámite de cuando se casaba. Él tenía visa de estudiante, que digo, cosas así. Estaba abrigándole los trámites y eso. Casarse. Casarse. No es casarse. Al principio, esto yo nunca lo he visto así como que en cámara. Pero, perfecto. Era. Pero es de esa persona que sueña con casarse. Entonces, mi mamá en ese momento fue como que lo logré. No. Estás creyendo, porque mi sueño es como que casarme, vestido, boda, altar, papá, llévame de la mano, entrégame. Y eso no fue totalmente lo contrario. Claro, porque estábamos. O sea, teníamos que hacer todas las cosas rápido. Para algo así como apurado. Es que, entonces, este, yo digo, no, nadie va a saber. O sea, esto va a ser nada más entre nosotros porque yo tengo un sueño, pues, que quiero, que me gustaría, la propuesta, la cosa. Esto como que para la ilegalidad, pero después cuadramos bien. Después cuadramos bien, es cierto, porque no sé qué. Oye, está bien. Sí, yo te entiendo. O sea, hablábamos y tal, no sé qué decir. Al final no se está enterando, yo terminé subiendo fotos después, como que, bueno, esas cosas, o sea, tampoco es como que, como te digo, yo soy una persona que es muy llevadera, como que, o sea, yo tengo una opción, yo hablo contigo y yo soy muy flexible, como que no, así es verdad, y está, yo he dado todo tu punto. A cierta manera no es buena, por partes malas, pero bueno, sí, sí, como que, ah, no, sí, también enteramos todo el mundo, pero bueno. Nos casamos, duramos unos años juntos, yo me voy a vivir a Indiana. No, no imaginamos para nada, o sea, no era igual. Bueno, ya vida de adulto, tú te das cuenta que son muchas cosas que cada quien tiene que aprender, entonces, sí. Sientes que estabas como que muy joven, era un poco de experiencia. No, a mí me gusta, a mí me gusta vivir con gente, o sea, con una pareja realmente. Yo soy súper fan de eso, como que me gusta bastante la comida, el mercado. Desde que vivo sola, obviamente, como que me ha gustado esa independencia y siento que si tú te gusta a alguien, es muy bonita como que compartirla, porque se pueden como que hacer un equipo. Pero nosotros ya no estábamos siendo como muy equipo, sino que nos compaginábamos, entonces, como que iniciaban las cosas. Y ya, después mejor como que separarnos, nos vinimos de ir para acá, a Orlando. O sea, seguíamos intentándolo. Pero ya hubo un punto que fue como que... Wow. Ya como que ya se tomó la decisión y... Sí, no, súper bien. Ahorita en este momento ya tú estabas tranquila, pues estabas soltera, que digamos. Sí, o sea, en la parte con él, sí, exacto. Estoy súper tranquila, principalmente siempre fuerte. Es como que complicado entender partes y partes, pero no, es súper bien. Entonces, bueno, creo que nos desviamos mucho en tu relación amorosa, situación sentimental. Pero el punto también que quería llegar era como que en qué momento tú empiezas a dedicarle o a ver como que ese potencial en las redes. Tú vienes con una habilidad que yo te veo en las redes y bailas muy bien. Lo aprendiste aquí, o sea, quiero que... O sea, ¿por qué empiezas en ese mundo en las redes así tan fuerte, pues? O lo hacías por hobby, o por hacer algo. Cuéntame eso, pues. ¿Cómo te fue con las redes sociales? Ok, bueno. En pandemia. Literal, así como todo el mundo se cuenta, en pandemia. En pandemia. Porque en pandemia yo creé en mi cuenta TikTok. Fue como que 2020, creo yo. Viví en Miami, subí un video, el video me fue normal. El segundo, como que al tercer video se me pegó. Y yo, oye, mira qué chéver y tal. O sea, que el algoritmo de TikTok era una cosa loca, entonces como que... Se te pegó un video y obviamente subes muchísimo. Y era como que tenía mil seguidores, luego cuatro mil, cinco mil, seis mil, y de repente se disparó. Pero paré, porque no soy muy constante en las cosas. Como que estoy súper emocionada en algo y ya luego me desanimo. Como lo hiciste un par de días, se dio bien, bonito y todo, y después ya lo olvidaste. Entonces en TikTok, o bueno, en todo, realmente, todo lo que tú tienes... Todo lo que tú te propongas tienes que como que hacerle seguimiento todo el tiempo y ir creciendo poco a poco. Entonces, ¿qué pasa? Como subir muy rápido, de repente como que sientes que no estás subiendo mucho y te dejas de subir, porque todo esto tiene una cosa. O sea, eso es como que una gente dice, no, voy a subir el video y ya. No, sabes, aprenderte el baile, aprenderte la cosa, de qué canción vas a hablar, ya salió tú y tienes que aprenderte el baile al día siguiente. Yo sentí que yo no me estaba aprendiendo las cosas tan rápido. Claro, o sea, tú querías como que dedícate rápido a eso y como que no te supiste como que adaptar mientras tú, con tu estilo de vida, con tu trabajo. Como que quieres subir, no. Es como que tú quieres subir y que te conozcan y tú no quieres crear el contenido. Yo siento que yo era esa literal. Es como que tú quieres estar aquí, pero si tú no... Quiero ser famosa, pero no hago video. Algo así. Quiero hacer un concierto, pero no he sacado un álbum para cantar las canciones. Ok. Con dos canciones que tú pegues, tú no vas a sacar un concierto adelante. Tú tienes que sacar un álbum para el contenido de las personas. Pues, eso me pasa mucho a mí. Pero me gusta mucho hablar ahí en el teléfono todo el día. Lo agarraste ya como un día a día, publicabas cualquier cosa. Sí, o sea, y en Instagram era eso. Si te salía, si te provocaba un baile, lo hacías y lo publicabas. Entonces ahí fuiste ganando seguidores. Ahí empiezas a ver... Sí, es demasiado chévere. Hay mucha gente que se vuelve como amigo, pero conoces mucha gente por... Por las redes. Por las redes, porque es como que hay gente que de verdad no importa. Y como que, hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? Y ya, y tengo mucha gente con la que me hablo, que conozco nada más por ahí y nunca lo he visto en mi vida. Imagínate, tú así de repente, haciendo cosas así de día a día. Bueno, ahí voy a publicar... Tienes como 60.000 seguidores en TikTok. Sí, bueno, en TikTok no subo como que mucho hablando. En TikTok más que todo... Pero se te pegó, pues, lo que me refiero. Se te pegó así, súper bien. Bailo o como que los videos que son un... Que escribes cositas para que lo manden. Como que te identificas y lo mandas como que a tu novia, a tu amiga o cosas así. Sí, sí, ya, ya, ya. Y después, o sea, estás con Instagram. O sea, aparte de TikTok, lo que tú estás logrando ahorita es mover la gente de TikTok a Instagram. A Instagram. En Instagram igual tiene como 20.000. No es tan fácil. O no ha llegado a los 20.000. Tengo, no, tengo 19.000. Ok. En Instagram, como que mover la gente de TikTok a Instagram no es tan fácil. Pero sí se puede. O sea, como que siempre colocas tus fuentes y eso. Y en Instagram estoy en cursos. Entonces, en el curso como que conoces gente. Entonces, esa gente te sigue. Y tú lo sigues. Y como que así también crees. Claro, porque como que conoces gente que también están lo mismo. Y esa persona te etiqueta. Y como que te van conociendo. Ve estas historias y dice, no, está bien. Pero en Instagram como que quiero cambiar todo. Todo mi Instagram. Ya no quieres hacer solo baile. No. Como que estaba muy perdida. O sea, como te digo, este es un curso donde me estaba dando cuenta que las redes sociales no es nada más lo que parece. De poner en cimita como que subir de vez en cuando lo quieras o cosas así. La vida perfecta pues según. Sí. Entonces, es como que me quiero como que enfocar más en unas cosas. Como que no dejar en lado. Como que no hacerlo tan superficial el Instagram. Sino como que dar un poquito más de contenido valioso, importante. O como que te sirva, te sirva a darle. Vienes agarrándole el gusto a todas las redes sociales. Empiezas a ver como que un potencial allí. Sí. Se mueve mucho money. Entonces, tú quieres como que ya como que dedicarte fijo. O sea, estás trabajando en eso. Estoy tratando de cuadrar los horarios a mi trabajo. Porque tú sabes cómo es aquí. Obviamente uno para hacer. Por eso te iba a preguntar. Una pasión. Y tienes que trabajar básicamente. Aparte, pues, porque tienes que igualmente pagar los billes y cosas así. Pero igual tú trabajas con publicidades. Haces esas cosas extras, por así decirlo. Sí, sí. No importa. No, mentira. Sí, obviamente. Te regalaron un vaso. Me regalaron un vaso a Andretti. Mis amigos bellos. En el curso que estoy viendo, que te estoy diciendo, en ese curso como que aprendí bastante. Y me había abierto muchas puertas que no sabía. Yo no sabía trabajar con marcas. No sabía cómo tú le llegas a una marca. Cómo es el mundo de las redes. Como que cuando lo monetizas. Entonces, obviamente, sí hay publicidades. Descubrí qué mundo me gusta en esas publicidades. Porque me toca hacer, por decirte, publicidades de fajas. Ok. Publicidades de restaurantes. Entonces, me di cuenta que lo mío no es publicitar una faja. ¿Qué pasa? Por mi perfil, las cuentas de fajas y cosas así les llaman la atención. Porque dicen como que, oye, serías buena como que mostrando cómo te molde a la cintura, la cosa y tal. Sí, está bien. Es verdad que mi perfil te lleva a eso, pero no es lo que me gusta a mí. Entonces, tengo que cambiar mi perfil en cierta parte a lo que yo quiero. O sea, ¿qué quiero yo? Mostrar más restaurantes. Quiero que me inviten más a los restaurantes a comer. No sé, viajes. No tanto fajas. No tanto fajas. Amiga, si tú me quedas contratado por una faja, tampoco tengo problema, ¿no? Porque, obviamente, uno tiene que trabajar con todo el mundo, pero... Con el que te guste también, pues. Pero también con lo que te guste y con lo que tú puedes recomendar. Me ha pasado mucho que me mandan algo que tú también ves como que... O sea, yo no lo compraría. Y si yo no lo compraría, ¿por qué yo te voy a recomendar a ti comprarlo? ¿Sabes? Ahí se pierde como que credibilidad y... Claro, porque estás haciendo algo ya más que todo solamente por dinero y no por gusto. Es como que yo no soy de una televisión, una cosa de esas para mostrar a la publicidad nada más. Te tiene que gustar a ti para que tú le recomiendas a tu gente. Y hablando de eso, tú tienes ya más o menos un público. O sea, tú tienes unas bastantes views. Sí, y yo sé lo que le gusta a mi gente. O sea, como que a mi gente les digo como que lo que... Con quienes hablo. O sea, yo sé que... Los otros me contestaron por unos audífonos. Ok, bien. Los audífonos no son buenos. I'm sorry. Nunca los promocioné. Por eso digo que no son buenos. Pero primero te mandan una prueba. Claro. O sea, tú puedes trabajar como tú quieras. Tú puedes firmar o tú puedes decir, mira, mándame, déjame probar. Los pruebo y después tengo a publicidad. O sea, yo te realmente veo. Si no, me puedes mandar otro producto. Podemos ver otra oportunidad. Otra reno. No sé. Y no te gustó. No me gustó. O sea, el precio era bueno. Todo bueno. Pero o sea, yo digo, para qué yo voy a decir que compré este si yo sé que no... No cuadra. No te gusta. Bueno, entonces me di cuenta que trabajar con publicidad de productos a veces puede ser más complicado si quieres dar como que una buena cosa. Además que mi publicidad no es tanto como que, hola, hoy tengo estos odífonos y esto, esto y esto. O sea, yo me los pondría y te demostraría porque ese es mi perfil es de eso. Es como que, mira, hoy fui al banco y en esta aplicación se me hizo más fácil. Tomenla ustedes también. ¿Te refieres como que de contar tu día a día, pues, algo así? Y tus cosas, tus consejos, cosas así que vayas aprendiendo en el tiempo, pues. Yo estoy trabajando ahorita con una marca de colaboración que se llama Proxys. Y por lo menos me gusta mucho porque... Esa es la de ropa de gimnasio. Y ellos sí me gustan. Pero ellos saben que yo no sé de subir un video. Hola, mira, esta faja está buena, no sé qué, este legging. Sí lo podría hacer así, pero mi contenido no es de eso. No va para allá, pues. Exacto. Entonces tú haces otro tipo de publicidad con esa misma empresa. Pero cuando me la pongo, me gustó. Y haces un baile. Puedo hacer un baile, te puedo subir una historia de repente diciendo como que, ay, miren, estás mal, miren las cosas bonitas, tú sabes. La gente le gusta más. Igual son diferentes tipos de publicidad igual, pues. Sí, y ya las marcas están entendiendo más eso. Que no es nada más como que lo que ellos quieren de ese video perfecto, de mostrar, no sé qué. Video 30 segundos así, tal cual, con esta luz de allá para acá. Sí, los materiales con los que está hecho. A la gente a veces no le gusta, no le importa. O sea, por lo menos a mí no le importa. Cada creador de contenido es diferente y cada quien hace su publicidad como que con sus temas, pues. Claro. Todas esas cosas las he ido como que aprendiendo como que en ese mundo del curso que estoy haciendo se llama Redstone. Es súper bueno, de verdad. Quien quiera empezar en ese mundo de redes, yo se lo recomiendo muchísimo porque los cursos son súper completos. No, yo pago mi suscripción. Esa es la publicidad. Yo pago también mi suscripción. Pero si te das cuenta como que ves los procesos de otras personas también y de repente tú puedes creer que ha subido rápido o de repente sientes que ha subido demasiado lento y ves alguien que le ha costado un poquito más. O tú sientes que vas muy rápido y hay gente que va muchísimo más rápido que tú. Entonces siempre he hecho a ver como que otras personas. Te vas como que te comparas, ¿no? O sea. No, ves otros puntos de vista y te inspiras. Porque entonces a veces tú estás, sientes estancado porque yo digo como que. Estás animado, como que este video no sale y tal. Tengo 60 mil desde hace mil años y tal. Y es como que. Adelén que tiene 5 mil está súper agradecida porque tú vas a sentirte mal porque tengo 60 mil y no sé. No, 60 mil y estás aburrido, ¿no? Pero son cosas que pasan. Sí, sí, exacto. Porque como que ya tienes un rato con ese mismo número y tú dices como que hoy no subo. Si no subes videos. Siento que me estoy estancando, siento que me están odiando la gente, no estoy gustando. Ahí viene la mente. Y ahí vamos al tema de la ansiedad. Ahí vamos como que con que no. O sea, te sientes como que. ¿Cómo llevas tú la ansiedad en ese caso? Que si me vienes diciendo que tienes ansiedad desde niña. Lo que pasa es que mi ansiedad se va más como que a cosas que tengo que sanar. Básicamente eso. Entonces. ¿Cómo que traumas? ¿Cosas así? Concha. Trauma suena feo. Vamos a decir. Cosas que hay que sanar. Hay que sanar el pasado. Sí, cosas del pasado. Yo tengo muchas como que pesadillas y cosas así. ¿Y si crees en eso? O sea, que si piensas. ¿Tú eres un sueño de algo? Yo antes pensaba eso. Es por algo. Es por algo, ¿sabes? Sueñaste con culebras. Sueñaste con que te rompió un diente. Eso que te va a morir. Eso es horrible. Que si es exacto. Enfermedad. O sea, no. No va por ahí. Yo pensaba eso. No como que lo creías. Ay, Dios mío. Súper horrible a eso. No. Pero normalmente como que tenían relación con la vida a veces y como que me asustaba. Cuando dices que tu ansiedad es rara, ¿cómo a qué te refieres? No se te acelera el corazón así. O sea, ¿te sientas ansioso? ¿Cómo es? Mi ansiedad es rara porque es que no sé cómo explicar. Es que es rara. Es como que es tan ansiedad. O sea, como que los ataques de pánico y las crisis de ansiedad. Según yo son cosas diferentes. Cada quien tiene su manera de ver. Yo siento que el ataque de pánico es algo que viene como que sin... A lo loco. Pues tipo, yo estoy aquí. De repente. El ataque de pánico es lo loco. El ataque de pánico es lo que te vas a morir. Entonces se te acelera el corazón, se te seca la garganta, se te nubla la mente. ¿A ti no te da eso? Sí. ¿Te ha dado? Sí. Me ha dado como cuatro fuertes que he ido al hospital. ¿Estando aquí? Sí. ¿Estando aquí? ¿En serio? En diciembre me dio uno el 24 de diciembre. Que sentía que te iba a morir. Sí, y tuve que ir al hospital. ¿A emergencia? ¿De aquí a Estados Unidos? ¿Qué? ¿Por ansiedad? En Venezuela una vez también fui chiquita. No chiquita, como a los 13. Yo siento que yo también tengo bastante ansiedad, pero no he llegado a ese punto de ir a emergencias así. Creo que más bien sufro más porque me la aguanto. Bueno, no sé. ¿Qué pasa en este caso cuando vas a una emergencia? ¿Qué te hacen? No sabía eso. No, o sea, imagínate. Yo al principio cuando fui a la primera vez por un ataque de pánico no tenía ni idea que era ataque de pánico. Yo fui porque... Sentía que te iba a morir. Exacto, me iba a morir y era como que en mis últimos momentos. O sea, es una cosa fuerte. O sea, ese momento tú sientes que ya no hay mañana. ¿Estabas aquí con tu mamá o estabas sola? No, cuando estaba en Venezuela estaba con mi familia, estaba en una exposición. Tenía mucho estrés. La PEP, ¿cuál es la otra? Él fue a hacer cuando el PEP y el... El caso es en tercer año, en primer año, que es la feria geográfica, una cosa de esas. Yo estaba muy estresada, saqué 19 y quería sacar 20. Ese era mi estrés. Y me dio un ataque de pánico y luego como se me circuló la garganta, terminé en el hospital. Lo normal de la taquicardia es de 60 a 90 las pulsaciones por minuto. Yo tenía 206. ¿Qué? O sea, el doble pues. O sea, sí. Pensaban que me dieron un ataque de un paro cardíaco. Y me ponen como que para calmarme un sedante. Y eso fue todo lo contrario. ¿Te hace broma? Sí. Nada más yo terminé yendo después al psicólogo porque obviamente ellos te dicen que es un ataque de pánico. Ellos saben. ¿Y por qué lo saben? Porque te chequean la azúcar, te chequean la tensión, la temperatura y todo está bien. Tu cuerpo está bien, pero tú te sientes tan mal que lo que le estás haciendo básicamente daño es al corazón porque tienes mucha teclicárdia. Empecé con un tratamiento psicológico. ¿Y cuando te dio eso en Estados Unidos también fue igual? ¿Te atendieron igual o fue diferente? Sí, cuando estuve en Estados Unidos en diciembre. ¿Y justamente dijeron que era ansiedad? Sí, fue aquí se llama como que Anzirense Severo, algo así. Mi hermano salió. No, no me importa. No me importa. Ah, bueno, está bien. También entré, estaba trabajando, eran como las dos de la noche. Estaba yo trabajando en el hotel y agarró como que un aire. Y sentí como que esas esos aires que te vea como que un corrientazo, ¿no? ¿Qué te ha dado? Como una presión en el pecho. No una presión, sino como que un aire. ¿Sabes cuánto te pasa? Es como que te duele. Pero me pasó como por aquí. Ok. Yo dije, nada, o sea, el corazón, sí, me voy a morir. Me quedan poquitos minutos. ¿Llamaste al nuevo hospital? ¿O cómo fue? No, yo me paro y voy para mi hospital. ¿De emergencia? Claro, voy a la emergencia, en la cosa, no sé qué. Mira, me siento mal, tengo una cosa aquí, me duele la barriga, o sea, porque sí, creo que es como decir, no me paro de duele la barriga, o sea, si yo, mira, no sé, me duele todo, me daban ganas de ir al baño, me chequearon todo. Ah, sí, ahí, te mandaron al psicólogo. Lo que pasa es que aquí, yo no recomiendo agarrar psicólogos del Estado, entonces yo tengo psicólogo privado, por así decirlo. ¿Aquí en Estados Unidos igual o en Venezuela? Como llamaba, sí, mi psicóloga está en Estambul, creo que está en Estambul, está en otro lado. Pero la contratarás que sí por las redes, pues. Mira, quien me ha consultado contigo. Sí, 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 la conocí, porque ella trataba también a mi cuñada, entonces ella me miraba, esta es mi psicóloga, bueno, va a ser súper excelente, de verdad, con ella he aprendido lo que yo tenía, siendo que como que muchos psicólogos se, se, como que me ayudaban más a sanar a mí, pero yo todavía no entendía qué era la ansiedad y qué era el ataque de pánico, entonces ahora, claro, yo siento también que va con la edad, no, de repente conozco a psicóloga, yo estoy aprendiendo y estoy como que, soy más curiosa con el tema de qué es lo que siento y qué es lo que me pasa en ese momento, para yo poder saber cómo sobrellevarla. O sea. Te identificas rápido, pues, lo que viene. Literalmente, hace como tres días me dio un ataque de pánico. Ah, no, bueno, ya viene la ansiedad, ya sabes cómo, ya sabes qué hacer, igual, está preparada. Y ya sabes, no, quiero ir al hospital, o sea, yo siento que en ese momento, sabes, igual es lo mismo, o sea, quiero ir al baño, me dan ganas de ir al baño, me quiero vomitar, se me seca todo. Sí, pero lo bueno es que ya lo identificas. Pero yo digo, ya yo sé que esto en 15 minutos se me pasa, o sea, o me muero con un abandono, de verdad, o se me pasa, o sea, pero no voy a ir al hospital a gastar en emergencia otra vez por algo que ya yo sé que me van a decir. Que básicamente eso, lo identifico, ¿por qué? Porque de repente me pasa con algo que me dicen y me cayó una noticia muy pesada. Y si me quedo ahí como que encerrada en la noticia, como que me caigo. Pero eso es como que tomarme las cosas más a la ligera hora, cosas con las que no puedes, Polonia, no sé, Ucrania se está cayendo con Rusia. Yo era que se metiéndome, entonces, ¿qué está pasando con Ucrania en Rusia? ¿Cuántos quedan? ¿Cuándo viene la bomba nuclear? O sea, te sofocas una información que tú no vas a hacer nada lastimosamente. Así yo quisiera, yo no voy a hablar con Putin, papi, mira, estás tan loco. Claro, exacto. No, no, ya no, 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 no depende de ti, pues tú no lo puedes controlar. No depende de ti y tienes que soltar. Y te estás dando una mala vida por algo que ni siquiera... Entonces, ¿qué pasa? No es que me influya directamente en el TikTok de que siento en eso, pero como estoy tan enfocada en tratar de salir, en esquivar y todo eso, me concentro mucho en sanarme, en como que estar aquí bien y descuido mucho las redes en esa parte, pues. Ah, ok, ok. Estoy mucho como que... Entonces tú piensas que ese es el juego, pues, como que tratar de sentirte bien pero a la vez crear contenido y llevar tu vida normal aquí en Estados Unidos, como todos sabemos, hay que trabajar, hay que hacer todo. A la vez haciendo contenido en redes sociales y a la vez está pendiente con la ansiedad. De que no voy a dar ataque de pánico, literal, no puedo estudiarlo. A veces siento que ya estoy avanzada y que ya tengo herramientas y cosas así y yo digo, no, ya voy bien, te recaes otra vez y lo bueno, y lo estaba leyendo hace poco, lo leí, no me acuerdo exactamente cuándo, que tú sabes que has avanzado cuando no te quedas mucho tiempo luego de haberte caído otra vez. Como que la facilidad es que te vuelves a levantar y pasa, ya, es más corto. Antes tenía un ataque de pánico y la secuela me podía quedar una semana, dos semanas con ese miedo. Ya, ahora tengo un ataque de pánico, lo identifico, o sea, lo que es, si me queda esa secuela de repente como que me voy a empezar a sentir mal otra vez y yo mismo es como que... ¿Qué hace en ese caso para afrontarlo? ¿Hace ejercicio? O sea, que algo así en particular. Caminar. Caminar. Pero como que no caminar, puedes caminar 30 minutos al día, sería excelente, pero caminar en el momento del ataque de pánico. Hay gente que les sirve contar hasta 10, respirar 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6. Ya has probado todas. Caminar y saltar. Caminar y saltar. Yo literal, tú sabrías que yo tengo algo de pánico o ansiedad. Y me voy saltando. De repente vemos a Verónica por ahí saltando. Ah, bueno, mira, te no sé. Tú me ves como que moviéndome, tratando como que soltar la energía por un lado. Eso es bueno. Yo siento que a mí también me faltan bastantes cosas así. Que tengo que probar, pues, a ver qué. Es cuestión de ir probando. Cuando estás montando una montaña rusa, ¿qué haces? ¿Te da miedo? No, a mí me encanta. ¿Qué te da miedo? A mí me da miedo, puede ser... ¿Los aviones no? No. ¿Los arañas, ranas? Me da miedo como morirme así y no... Ay, no, chiquita, por favor, no. No, o sea, mi miedo así, así que me puedas... Es como que padezca de algo, pues, no sé. Ok, exacto. Por lo menos que yo estoy con esta compañía cancelado. Vas a un examen médico y estás esperando una respuesta. Eso te da miedo. Eso, eso. Como que no sabes qué tienes realmente. Claro, exacto. Ese momento es la ansiedad, pero no es ansiedad mala. O sea, es algo que es normal. Es normal. Claro, porque estás ansioso y quieres saber. Mira, no sabes si raspaste el examen y tú estás como que... Y tú empiezas como, oh my God, ¿qué pasa? Y ya. Entonces, como que yo siento que si lográramos controlar eso, es la clave. Pues, como que no dejes llevarla más allá porque es tu mente, no sé cómo se dice, repensando las cosas... Y tú empiezas 80 veces. Mira, como que con ese día como... Porque eso sí, ese es el tema, pues, uno se queda pegado pensando lo peor siempre. Y nunca pasa. Si te das cuenta, tú piensas que te vas a morir, que te va a pasar esto, que te va a pasar aquello, que no sé qué. Y tu mente entra en una nube negra que tú así no quieras. Estás todo el tiempo pensando en cosas. Y yo hubo un punto que yo tenía una ansiedad tan alta que a mí me dijeron, ok, tenemos que medicarte. Y yo no quise. O sea, yo sé que ya había trabajado hace mucho tiempo y yo siento que voy a pasar rápido. Yo le decía a la circular, no, vamos a hablar. ¿Cuántas terapias hay que tomar? Y también hablando también puede... Soltando. Sueltas y entiendes demasiado lo que te está pasando. Cuando le estás hablando a un profesional que sabe de eso, se habla muchísimo de... Con base de qué es lo que estás sintiendo, más allá de que si sientes esto, esto es astral y esto no sé qué. No, ya te hice real que qué está pasando. Tú tienes neuronas, tienes nervios, tienes bromas sensitivos y todo eso es lo que te pasa cuando estás en un momento de ansiedad. Y es eso, aprender a darle como que el poder a la mente a las cosas que necesitas. Controlarlo. Ok, qué bueno. Es un tema muy loco, sí, es muy extenso. Pero es bien, es bien. Yo siento que... No, si todas las personas tenemos ansiedad, yo creo que siento que una, como que las tenemos más afincadas, no sé, que otra. Sí. También depende de muchas cosas también. Cosas del pasado. Siempre. Traumas, como te venías diciendo, que influyen mucho. Pero sí, o sea, es un tema, es un tema muy amplio. Sí, un día o otro podcast, hablando de ataques de pánico y ansiedad. Y a ver, o sea, como que para ir cerrando, cuéntame cuáles como que esos proyectos que tiene Vero, que piensas ahorita en el corto plazo, en el largo plazo, o sea, ¿a qué te quieres dedicar? ¿Quieres vivir de las redes sociales? Sí. ¿O quieres empezar en otra plataforma? Qué sé yo, cuéntame algo que vayas a hacer pronto. Para tus seguidores acá en... Te vas a contar el proyecto. Quiero... Quiero comenzar con YouTube. Quiero comenzar con YouTube, porque me parece una plataforma, se parece, a ver, yo consumo mucho contenido en YouTube, y entonces me parece interesante. Me encantan viajes, me encantan ir a comer, todo ese tipo de cosas. Esa es la publicidad que más gozo y obviamente todo es un trabajo. Como que me gustaría mucho trabajar en eso, como que visitar sitios, dar reseñas, mostrar lugares lindos. Yo creo que eso me ha dejado la ansiedad. Claro, eso influye mucho, eso influye mucho porque te enfocas en un proyecto, pues, y eso te... No pierdes como que el camino, pues. Sí, y no... Mientras estés como que perdió por ahí en la vida, la ansiedad es donde juega más duro, pues. Sí, pero como que yo tengo ese proyecto. Pero si tienes algo enfocado, vas a eso, pues, te aferras ahí, pues. Y hice como que el mapa mental de qué quiero, y literal yo, ¿qué quiero yo en mi vida? O sea, quiero trabajar en una oficina, hay gente que le gusta perfecto, quiero trabajar en un restaurante, en una barca. Claro, depende de cada quien. Quiero trabajar viajando. Quiero trabajar y despertarme en un hotel todos los días, y despertarme en un, no sé, un paraíso, una playa, me encanta que sigues en una cabaña, esas cosas, me gusta mucho, y es lo que quiero mostrarle literal a la gente. O sea, a la gente que me quiere ver realmente a mí, que vea lo bonito que hay afuera, y que también se inspiren como que en salir, y tal, esas vacaciones, y ese escapecito. Sí, tu experiencia también. Cómo tú la pasas, tu experiencia, todo. Y que ellos también lo pueden hacer, o sea, literalmente, yo, por eso te digo, yo veo muchos youtubers, cosas así. O sea, que ahorita viene la Vero Comunica, Vero Vlogs. Vero Vlogs. ¿Cuál es que, Juan Pazurita no? Alex Tienda. ¿Verdad? Necesito Comunica. Ya veremos a Vero ya haciendo vlogs. Sí, me gustaría mucho eso. Obvio, sin descuidar TikTok, porque me gusta mucho subir videos como Calorraman, como que, ah, mira, me gustó esto aquí, lo quiero subir. Vas a crear contenido en TikTok, en Instagram, o sea, ya lo estás creando, y próximamente YouTube. Ya tengo el canal, pero como que me va a faltar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el canal, Paquí? Para ponerlo en el podcast. Ay, es que no sé aún, porque lo volví a cambiar, lo volví a poner Verónica Cardosa. Lo había puesto Verónica... ¿Vero Viajes no era? ¿Vero Aventuras? ¿Vero Aventuras? Pero como que me pareció un poco extraño, yo era como que, no sé, creo que Verónica Cardosa me interesó. Así que si se quieren ir suscribiendo, para que cuando salga el video... Vero Cardosa. ¿Pero estás segura que vas a dejarlo ahí? Verónica Cardosa, ahorita es Verónica Cardosa. Tu nombre normal. Mi nombre, sí. Y a lo mejor después le pongo el título al video, ¿sabes? No cambio el... ¿Cuándo subes ese primer video? A ver. No sé. Nada, verdad. No sé, no sé, porque como que... Pero eso es lo que quieres, porque ese es tu pronóstico. Ese es tu pronóstico. Y quiero como que... A lo mejor empieza con ese viaje. ...contenido ahí y acepto. A lo mejor empieza con ese viaje. Ah, bueno. Sí, sí. Aquí ya vieron a Vero, ya vieron cómo le ha ido en las redes sociales, en TikTok tiene ya bastantes seguidores, en Instagram ya sabemos que Vero está empezando, empezando, bueno, sí, empezando a crear su nuevo canal en YouTube. No ha subido el video, pero hay que estar atento a sus redes. En cualquier momento. Y pues nada, o sea, para ir despidiendo, ¿qué puedes decirle a esas personas que te ven y ven que quieren hacer algo así como tú o llegar a... Ok, bueno. A empezar a trabajar en las redes o a dedicarse a lo que les gusta, pues? Yo les diría que no le presten tanta atención a lo que a veces dicen las otras personas y seguir lo que no piensa realmente y lo que quieres hacer. Porque obviamente siempre dicen, ay, es que ya hay muchos youtubers o ya hay muchos tiktokers o eso es lo que quiere ahora la sociedad y todos los niños quieren ser eso. No, hay mucha gente que todavía quiere ser doctor, mucha gente que todavía quiere ser policía, todavía quiere ser agresión. Pero lo que a ti te gusta hacer es lo más importante, deberá tomar ese camino. Creo que es lo que te va a alejar de todas las cosas negativas como depresión, ansiedad, todo ese tema psicológico porque estás enfocado en algo que a ti te gusta, te llama la atención y te apasiona. También quiero dar las gracias, de verdad, las gracias a todos porque es muy bonito esa comunidad y ese feeling que tú crees con las personas más allá como que de seguidores, fans, cosas así. Son personas que... Pero no son solo seguidores, sino gente que está pendiente y te escribió y te comenta. Y tú puedes estar pendiente de ellos. O sea, la otra manera me escribí que, si mi hija no nace el 20 de diciembre me iba a dar algo y yo era casi que esperando, amiga, ¿cómo vas? ¿Ya pariste? ¿Vas a dar a luz o se salió? Eso es bueno. Y eso es bueno también escucharlo de ti porque sabes que también hay gente que tiene muchos seguidores y como que no les para, no contestan. No, si tienen la oportunidad de colaborar con cosas que no necesariamente tengan que pagarte porque si no todo, tampoco es dinero. A veces ganas más con una experiencia, conociendo a una persona, abriéndote como que a escuchar otros proyectos porque de repente te pueden incluir a ti y eso es chévere. vas ganando más experiencia y mientras ganes más experiencia ves como que, yo nunca me imagino estar en un podcast. Ah, bueno, ¿viste? Y mira que chévere, es como que, ¿sabes? Es como que de un mensaje que tú respondes puedes conseguir una oportunidad y es eso, es como que no se te suban las cosas de, ay, no sé, ya tengo cierto número, cosas así. Yo soy una actitud al lado de grandes influencias y qué más yo quisiera que yo les dijera, mira, vamos a tomar una foto y no me rebotarán en esa foto, ¿me entiendes? Una cosa así. Entonces, simplemente eso, creer en lo que te hace feliz, seguir tus sueños, no es tanto el cliché de, oh, sigo tus sueños. No, es real, sigue tus sueños porque la vida es una, literalmente. como que hacer lo que te gusta. Exacto. Y ya hay momentos, el proceso también se disfruta y eso es cierto. Yo estoy trabajando. Y esa es la clave, esa es la clave. Mientras tú te disfrutas, pues eso yo creo que ahí también estás ganando mucho. Sí. Porque a veces estamos trabajando, trabajando, trabajando y queremos llegar a un punto y te enfocas en la meta y tampoco sabes todo lo bueno que está pasando ahorita. No, a lo mejor llegas y no sientes nada porque no te estás disfrutando el camino. Exacto. Es literalmente eso, disfrutarse cada momento, ese video que subas y que no te vaya tan bien, ese trabajo que apliques y que no te, no te en el trabajo. Yo leí algo, no sé quién lo puso, creo que lo leí en Influr, que es otra plataforma, pero no sé realmente quién es, que es cada no, cambias esa palabra como que no, a un nuevo oportunidad. Exacto. Y literalmente esa es la clave. O sea, cada no es como que ok, a lo mejor no había contido, Aquí no fue, pero vamos a probar a otro lado. A lo mejor. Y algo va a llegar, y siempre algo llega pues, a fin de cuenta. Sí, siempre algo llega. De verdad, confiar mucho. Yo soy muy creyente, yo soy católica, yo creo mucho en Diosito, si crees en Dios, en el universo, en lo que tú creas. En lo que creas. Siempre es bonito también incluirlos en los planes, porque por lo menos a mí, me ha funcionado mucho, mi fe, cada proyecto como que se lo comento al primero, abro con él, mira, quiero esto, quiero esto, él sabe la relación que nosotros tenemos, y mientras tú incluyas, mis planes para mí, adiós, o sea, en mi pensar, todo me va a ir bien en esa parte, y si no me va bien, es porque algo más adelante pasará. Y no es como que, no era el momento para que pasara. Es que sí. Qué bueno. Básicamente. Bueno, Vero, gracias por una vez más estar aquí. No, gracias por invitarme. Todas las personas que vieron, no olviden en suscribirse, darle like, comentar, comentar, y compartir. Sí, ayuda, ayuda a mí, yo se los digo. Entonces, nada, eso ha sido todo por el día de hoy, ahí la tienen, ya la conocieron más a fondo, aquí podemos ver su casa, bueno, ustedes no la ven, pero yo sí, pero estamos como que en su casa, íntimo, y algo más allá, o sea, de Vero, pues, o sea, no tanto redes sociales o bailes, qué sé yo, a pesar de ella igual se los está mostrando, en las redes está hablándole un poco más los temas personales, pero ahí ya conocieron ya como que su trasfondo, su historia, un poco más, pues, de lo que ya han podido saber sus seguidores. Entonces, nada. Otra cosa sí para decirles a ellos, apoyen, de verdad, el apoyo ayuda muchísimo. O sea, si ven algo que, a un amigo, o alguien que está emprendiendo algo, una ropita, esté vendiendo online, lo que esté haciendo, subiendo videos, sabes, un like, esas cosas siempre son... Eso influye mucho y más en las redes sociales. Uno los apresa muchísimo. Claro, y te ayuda más, sí, te ayuda y te ayuda a crecer. O sea, te ayuda como que emocionalmente, como que, bueno, ya esa etapa de ser odiosos y envidiosos y ya está, sabes, esa etapa que tú crees como que, ay, yo no lo hablo a nadie, yo soy odiosito. No, ya eso no va. Es mejor ser buena persona, apoyar, darle, o sea, además que son cosas que no costan nada. O sea, dar un like, un comentario, unas palabras a veces personales, a veces ni siquiera tienen que subirte el comentario, porque te digan, estoy viendo esto que estás haciendo, de verdad que yo los amo. O sea, tengo mucha gente que es demasiado linda, así que me dicen como que, ay, también estoy pasando por lo menos que tú, pero de verdad que veo este video y me cambia la vida. Y es como que. Y eso es demasiado lindo, pues. Tú sientes como que una redada. Como que estás haciendo algo, como que no. Sí. Estás influyendo en otra persona. O a veces tú unas alepas fritas y me mandan fotos y que, y sale pas fritas y yo, esto es un verdadero influencer, amor. Ah, bueno. Bueno, nos vemos, para cerrar, nos vemos en el próximo, el próximo domingo. Recuerda que esto va a ser una temporada, de 10 capítulos. Y pues nada, espero que te vaya bien, Vero. Gracias de nuevo. Thank you. Thank you a ti por invitar. Y pues nos vemos en la próxima. Bye. Chao.